Uno de los fracasos más grandes de la historia automotriz, un auto condenado al olvido culpa de un grave error de cálculo o por una necesidad urgente de bajar los costos. Estamos hablando del Ford Falcon, motor 2.3, increíblemente una pesadilla para todos los desafortunados que probaron comprar el legendario clásico con el motor más chico de su historia, con la mentirosa promesa de que consumiría menos combustible. La incorporación de un motor tan chico, de cuatro cilindros, es la modificación más importante en la historia de este auto. Ante todo, siempre debemos entender el contexto, la fusión de Ford con Volkswagen para crear Autolatina, el aumento de los precios en el combustible, el auge de los coches importados con motores pequeños, pero por sobre todas las cosas, que el querido Ford Falcon ya había quedado con una forma muy pero muy vieja. Tras el ingreso de los importados, el Falcon había quedado como un abuelo. Podía ser querido, muchos se encariñaron con él, pero aquella era una verdad irrefutable. Entonces parecía que el fin estaba muy cerca. Y sí, era hora de tirarse a la pileta para tirar manotazos de ahogado. Ante la resistencia de no liquidar un legado tan importante, que alguna vez fue el primer amor de los padres de familia, el Falcon tuvo su última modificación. Todo fue cambiado, desde el frente hasta la ubicación de la rueda de auxilio, lo que creó muchísimos inconvenientes. Los ingenieros de Ford aseguraron que, una vez hecho el buche en el baúl para ubicar el auxilio, comenzaron los problemas con el venteo del tanque de nafta. El 2 de agosto de 1982, un nuevo Falcon salía a competir en el mercado. Al año siguiente, con algunos retoques también salidos del tablero de tomadón interior, grilla, volante, apoyacabezas, etc. El Falcon, a 21 años de su lanzamiento, volvía a convertirse en el auto más vendido del país. A esta altura aparecieron unos pocos cientos de Falcon equipados con el motor 2.3 litros, el mismo que llevaba el Taunus. Por supuesto que sus performances estaban lejos de ser aceptables. El rechazo fue inmediato. Y para colmo, el consumo no era nada eficiente. Y así fue como nació el peor Ford Falcon jamás vendido en Argentina. No existe mucha más información más que los comentarios de algún que otro infeliz dueño que compró este exótico Ford. El 2.3 tiene algunos comentarios de usuarios de aquella época como un motor muy lento, imposible para sobrepasos en la ruta. En cuanto al consumo a 100 kilómetros por hora, era de 11 litros casi el mismo consumo que un 188. ¿El motor 6 cilindros? Un error grosero que lamentablemente hizo que el modelo del Falcon se transformara en el peor de todos, prácticamente lo transformó en un mal llamado clavo. Este error grosero fue el Falcon 2.3. Claro está que cuando el Falcon incorporó el 4 cilindros, el auto comenzó un camino totalmente diferente, donde tendría que enfrentarse a ese público que quizás no estaba preparado para que el clásico tuviera un cambio tan brutal. Por fuera y por dentro, era prácticamente lo mismo. Uno que otro cambio tecnológico como más luces de cortesía, trabas magnéticas en las puertas y una muy buena terminación. La caja de este auto era un espectáculo sin juegos con precisión. La palanca se deslizaba en cada marcha sin necesidad de esfuerzos extras por parte del conductor. El escalonamiento de las marchas también tiene gran importancia en este coche en primer lugar, porque una caja bien escalonada descansa y preocupa a menos a quien está al volante y mucho más aún en este vehículo donde el torque del motor en relación al peso del auto no sobraba para nada. Entonces, una caja como la que trae este Falcon se hacía notar porque no hay saltos entre cambio y el motor se aprovechaba al 100% al no caerse de vueltas entre marcha. Todo muy bien hasta acá, era muy necesario un poco de modernización a este auto, que ya se estaba quedando bastante obsoleto para lo nuevo que se venía en el mercado. El problema no era la falta de potencia, sino la falta de torque o hablando en criollo en cuanto a la fuerza de salida. Era realmente una babosa para semejante carrocería, y ahí estaba el elevado consumo del cuatro cilindro. Y hasta acá llegó este triste vídeo, y digo triste porque Ford nunca más fue capaz de sacar en Argentina un auto tan fiel como el noble Falcon. Lamentablemente el Taunus o la Sierra no llegaron ni cerca al nivel de ventas del Falcon. Me encantaría leer tu opinión, seguramente más de uno vivió en esa época. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima.